Vamos a hablar, vamos a charlar y también quiero hablar de idioma turco, de gramática también en vivo, esta vez en vivo. Quiero hablar del idioma turco en vivo. Tengo mi ordenador ahora. Mira, está listo para nosotros. Vamos a hablar, vamos a hablar del idioma turco, solo quiero hablar de idioma turco hoy, vamos a repasar algunas reglas, algunas reglas que hemos aprendido antes. Por ejemplo, la armonía vocal y otras reglas. Ahora, posesivo en turco, armonía consonantal. Hay muchas reglas, hay muchas reglas un poco difíciles, pero antes de eso quiero responder vuestras preguntas. Si tienes alguna pregunta, me puedes hacer algunas preguntas. Hola, soy nueva, quiero hablar del turco. Luz. Vale, ojalá te ayuden mis videos. Ojalá te sirven mis videos. Te sirven a lo mejor. Es correcto. Vale, yo voy a empezar. Voy a empezar. Voy a empezar. Primero, voy a empezar con la regla la armonía vocalica. La armonía vocalica. Porque todo el mundo me pregunta esa regla. Clase de turco, armonía vocalica. Las vocales anteriores, e, i, 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 Posteriores. Mira. E, i, i, i. Deben ser segidas en una palabra. E, i, i, i. Deben ser segidas por las vocales anteriores. Esas letras son vocales anteriores. Y deben ser segidas por las vocales anteriores también. Pero las vocales posteriores. A, i, o, u. Deben ser segidas por las vocales posteriores. En turco hay ocho letras vocales. Son a, i, o, u y, i, i, o, u. E, i, o, u. A, i, o, u. Esa regla, generalmente, las palabras turcas se cumplen esa regla. Por ejemplo. Por ejemplo, en chícek hay letra I y hay letra E y las letras son las letras anteriores. Mira, después de I viene E. Por eso esa palabra chícek, flor se cumple esa regla. Chícek, flor. Después de I viene E. Esa regla la armonía vocalica. No, la armonía. Mira, en la armonía vocalica hay dos reglas. Esa regla se llama armonía palatal. Büyük ünlü uyumu en turco. Büyük ünlü uyumu. He visto en YouTube otros videos también. Te aconsejo que veas otros videos de otros canales también. E y E. Tienen que ser seguidas por las vocales anteriores. E y E. Después de E y E. Viene E y E. En las palabras turcas. Generalmente. Hay excepciones por supuesto. Después de A, U, O, U. Viene A, U, O, U. Por ejemplo, aquí no hay una regla. No hay un ejemplo. Por eso necesito escribir mi ejemplo. Creo que voy a escribir mi ejemplo. Por ejemplo, okul. Okul significa en turco okul. Escuela. Después de O, después de O, viene U. En la palabra okul. Mira. Después de vocal posterior. Mira, debe hacerse con las vocales posteriores. Después de O, por ejemplo, okul. Si tienes algunas preguntas me puedes hacer. Me puedes preguntar. Me puedes preguntar. Okul, por ejemplo, significa escuela. Las vocales posteriores. Deben ser seguidas por las vocales posteriores. Mira. Después de O. Después de una vocal posterior. O. Viene U. Okul. Si okul. Si okul toma un sufijo. Por ejemplo, el sufijo plural. El sufijo plural es lar y ler. Mira. El sufijo plural en turco. El sufijo plural son lar y ler. Depende. Depende de la vocal. Viene lar y ler. Mira. Mira. Después de okul. Okul. ¿Cuál sufijo tiene que tomar okul? Para hacer plural. Okul. Hay letras O y U. Por eso debe ser seguida por una letra posterior. Por una vocal posterior. Por eso. Ler no puede tomar el sufijo ler. Porque después de U. Viene. Tiene que venir. A, U, O, U. Por eso. Okul. La palabra okul en turco. Debe tomar el sufijo ler. Hola amigos. Hola amigos. Lo siento. No pude ver comentarios. Ahora veo comentarios. Vale. Vale. Voy a guardar el sufijo plural. Buen dios. Gracias. Gracias. Okul. Por eso tenemos que tomar el sufijo plural. Okul. 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 Okullar. Okul. Okul. Por qué has dicho eso. Okul. 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 Okul.ails. Okul. Okul. tutul. Okul. 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 ¿Me puedes dar algún ejemplo? María Esa regla se llama Büyük ünlü uyumu Armonía palatal La armonía palatal Y otra regla En la armonía vocalica Hay dos reglas Y uno primero La regla La armonía palatal Y otra es La armonía labial La armonía labial Las vocales llenas Las vocales llenas A, E, I, I Hola Antonia Tienen que ser Seguidas por las vocales llenas Mira Las vocales llenas A, E, I, I son las vocales llenas Tienen que ser Seguidas por las vocales llenas A, E, I, I Después de A, E, I, I Tienen que venir Hay que venir A, E, I, I Pero las vocales redondeadas Las vocales redondeadas O, U O, U O, U O, U I, I, I Mira Tengo un video para cada letra Para, O, U Para, O, U Para, O, U Para, O, U O, U, U ser seguidas por las vocales bajas y yanas o altas y redondeadas esta regla se llama armonía bocal labial armonía labial mira después de a e i i debe tener que venir a e i pero después de o u u debe ser seguida o u u u a e a e o u esa regla se llama armonía labial voy a ver comentarios merhaba estar de nada porque he visto un palabra que hay una i y suena como e mira maria a veces hablamos rápido por eso a lo mejor sale i es normal pero pronunciamos turco en turco pronunciamos las letras como se escriben escucho pronuncian sen no sen sen yo siempre digo sen mira esa regla la armonía labial esa regla la armonía labial la armonía la armonía labial esa regla se la armonía labial después de a e i y mira a e i y después de a e i debe ser seguida a e i debe ser seguida a e i y y pero también tenemos otra regla esa regla la armonía la armonía labial después de a e i y debe ser seguida a e i y pero también tenemos otra regla esa regla la armonía la armonía a palatal también tienes que tienes que tener en cuenta esa regla también pero después de a u y o y o u y o nue y debe ser seguida o u ö ü a e las letras a e o las letras u y esa regla se llama la armonía labial muy bueno estar voy a guardar ese vivo mira después de a e y debe ser seguida a e y esa regla es la armonía labial o u u y después de o u u debe ser seguida a e o u u pero también tenemos otra regla las palabras tienen que cumplir los dos reglas la armonía palatal y la armonía labial pero por supuesto hay excepciones en este página texto adada algunos ejemplos por ejemplo oduncu vamos analizar esa esa palabra oduncu mira en la palabra oduncu después de o o debe ser o esta seguida mira o es seguida o es seguida por u mira después de u viene o viene u por la armonía labial no por la armonía palatal es una palabra muy correcta porque después de a e o u viene a e o u mira o o dan después de o viene u y también esa palabra se cumple la regla la armonía labial porque después de o viene u mira o bien u o duncu se cumple la armonía o para ejemplo o porque como la armonía la armonía labial por la reina pero como la armonía o varias de la y la armonía labial por la mano y la parla la armonía palatal y después de e i o u debe ser seguida las letras e y o y debe ser seguidas por las letras e i o u y la Después de E viene U, se cumple esa regla, la armonía labial y por la armonía labial, por la armonía palatal, se llama la armonía labial. Y por la armonía labial, después de E viene U, por eso se cumplen las dos reglas, esa letra, esa palabra, comorcio carbonero. También los sufijos tienen que cumplir esa regla. Mira, han hecho un, en turco decimos tablo, pero en español. Tablo, han hecho un tablo, un gráfico, sí, un gráfico muy bueno. Mira, después de E, en las palabras, después de E, viene E, I. Sí, tablero. Después de E viene E, I. Después de I viene E, I. Por la armonía palatal, por la armonía labial. Han hecho un tablero. Gracias María. Sí, bueno, María dice que después tengo que pronunciar seguido las palabras para poder pronunciarlas con la armonía vocal cuando sale al sonido. Sí. Mira, E, I. Esa regla es muy importante cuando añades sufijos. Por eso, eso es importante, porque en el sufijo, mira, por ejemplo, en el sufijo, sufijo personal, por ejemplo, mira, im, 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 por ejemplo, ben, im, 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 por ejemplo, la letra i, i significa bueno. Mira, cuál, cuál sufijo tenemos, tenemos que tomar, cuál sufijo, cómo, cómo lo puedes saber. Después de I, I es bueno. Yo quiero decir, estoy bueno. ¿Cuál sufijo tengo que tomar? Para decir estoy bueno, tienes que añadir un sufijo personal. Son los sufijos personales. Pero si no sabes la regla armonía vocal o armonía vocal, la letra armonía palatal o armonía labial, si no lo sabes esa regla, cómo puedes decidir cuál sufijo tienes que tomar. Sí, con el tiempo puedes aprender por ver muchas veces textos o si lees muchas veces, muchas libros, muchas páginas, textos, puedes acostumbrarte. Pero, si lo sabes, puedes acostumbrarte en un tiempo corto, más cómodo. Mira, después de I, por la armonía palatal debe ser seguida E, I, Ö, U. Mira, por eso eliminamos I, I, U porque en la letra I hay I y hay U. Los dos puedes eliminar porque después de E, I, Ö, U debe ser seguida E, I, Ö, U. Entiendes? Por eso, por esa regla puedo eliminar I, I, U y queda los dos, dos sufijos. Mira, E, I, Ö, U. E, I, después de I, viene puede venir I y también puede venir U. Como puede ser seguida? Tienes que saber por eso la armonía labial, porque, porque por la armonía labial A, E, I, I debe ser seguida A, E, I, I. Mira, A, E, I, I debe ser seguida A, E, I, I. Por eso, mira, después de I, después de I, viene I, no U. No U, mira, no U, mira, no U, por eso eliminamos esa, ese sufijo también queda I, mira, escribo la palabra I, 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 significa estoy bueno. Ahora entiendes por qué esa, ahora, ahora entiendes por qué esa, 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 esa regla es importante. Espero, espero comentarios. Tenemos los objetos que tienenlocks. Y también no queda, creo que no queda, creo que no queda, batería. Ahora, ahora, has entendido por qué tienes que aprender esa regla. es muy importante después, ahora no te he enseñado muchos sufijos pero con el tiempo voy a enseñar mucho más sufijo por eso va a ser más difícil tienes que aprender esa regla de nada Antonia espero comentarios puedo seguir hablando de ese tema porque yo también tengo que estudiar esa regla porque yo también no sé mucho de esa regla yo aprendí la armonía labial aprendí este año antes no lo sabía sí sabía, hay una regla pero no sabía cómo es cómo funciona porque esa regla es importante no lo sabía vale mamani tienes que anotar y también tengo videos también tengo videos sobre ese tema esas reglas si basa si basa hay playlist hay playlist sobre gramatica turca turca en este playlist hay un video hay tres videos creo que me gusta la u tengo video sobre u también voy a seguir hablando de ser la después de e viene e o i e o i después de e viene e o i vocal presente vocal siguiente e después de e viene e o i después de i viene e o i después de u viene e o u después de u viene e o u después de a viene a o i después de u viene a o i es muy importante cuando hay en sufijos después de o viene a o u después de u viene a o vamos a según estas letras cada vocal puede ser seguida solo por dos vocales ha bak mira según estas reglas cada vocal puede ser seguida solo por dos vocales según las reglas de la armonía para tal y la armonía labial nosotros tenemos que estudiar mucho para aprender en los vídeos que has mandado bueno es por eso porque yo así lo entendí como lo escucho noto que es diferente sí 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 María todos los sufijos también observan las mismas reglas todos los sufijos también observan las mismas reglas hay excepciones a la armonía de las vocales en turco las palabras que no concuerdan con la regla de la armonía de las vocales son en general en general palabras de origen extranjero la mayoría son de origen árabe persa y francés hay muchas palabras francés franceses en turco sin embargo los sufijos agregados a tales palabras también concuerdan con la vocal de la última es muy importante porque en turco siempre usamos sufijos siempre si quieres decir poder la palabra poder tienes que añadir ebilmek o habilmek si quieres hacer una palabra plural tienes que añadir sufijos también si quieres hablar del pasado tienes que añadir sufijos sufijos si quieres hablar del futuro tienes que añadir sufijos por eso esa regla es importante por ejemplo yo no sé esa regla esa palabra agregados a tales palabras tales palabras que quiere decir no sé no sé que no sé es es como es así como es tal palabras Después de E viene U. Esa regla no se cumple la armonía palatal porque después de E, E debe ser seguida por E, I, Ö, U pero no U. Esa regla, esa palabra significa funcionario, la persona que trabaja para el gobierno. Esa palabra es de origen árabe, por eso no se cumple esa regla. Por ejemplo, domates. Creo que domates viene del inglés o francés, no estoy seguro, pero mira, después de A viene E. No se cumple esa regla porque después de A, I, O, U, las letras A, I, O, U deben ser seguidas por las letras A, I, O, U. Esa palabra no se cumple la regla palatal, la armonía palatal. Tatiana dice que, hola, creo que esto es lo que más me parece difícil, pero sé que debo aprender las reglas para poder hablar bien. Si, para poder hablar bien, para escribir bien. Mira, otobüs, otobüs, otobüs significa autobús, auto, autobús creo que en español. Mira, después de O viene U. No se cumple la regla la armonía palatal. Escriben sus significos. Memur funcionario. Domates, tomate, hakim. Mira, hakim. De origen árabe, esa regla. De origen árabe, hakim. Significa juez. Mira, después de A viene I. Esa regla no se cumple la regla la armonía palatal. Büyük, ünlü, uyumu en turco. Büyük, ünlü, uyumu. Hákim significa juez. Otobüs significa auto, autobús. Sin embargo, hay un pequeño número de palabras turcas que no concuerdan con la regla. Estas son las palabras que han cambiado por el tiempo. Sin embargo, hay un... Mira, antes hemos visto las palabras de origen extranjero que no se cumple esa regla. Pero también dice que sin embargo hay un pequeño número de palabras turcas que no concuerdan con la regla. Estas son las palabras que han cambiado por el tiempo. Por ejemplo, anne. Anne es una palabra turca. Pero antes dicen, en vez de decir anne, dicen ana. Mira. Anne. Anne significa madre. Antes. Antes decimos. Antes decimos ana. Mira, ana, la palabra ana, se cumple la armonía palatal. Después de a, e, e, i, viene a, e, i. Después de a, viene a. Pero la palabra ana con el tiempo ha cambiado. Se convirtió a la palabra anne. Por eso, ne, no se cumple esa regla, esa palabra anne. Después de a, viene, viene, e, 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 e escrito más. No correcto. Lo siento. Lo siento mucho. Esa la armonía palatal. Mira, después de a, i, o, u. Deben sersegidas por las vocales anterior, posteriores. Las vocales posteriores. A, i, o, u. Deben sersegidas por las vocales posteriores. Mira, a, i, o, u. Mira, anne. Después de a, viene, e. Mira, después de a, no debe ser a, no debe ser seguida por a. Por eso, esa regla, esa palabra no se cumple. Pero esa regla es turca. De origen turca. Anne significa madre. Madre. A veces veo los comentarios. Kardeş, por ejemplo, kardeş. Kardeş significa hermano. Pero antes decimos kardeş. Antes decimos, en vez de kardeş decimos kardeş. Elma. Elma, manzana. No se cumple esa regla también. Porque antes decimos alma. 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 Y... Mira, hay una palabra shishman. Pero no sé qué decimos antes. En vez de decir shishman. Mira, esas reglas son de origen turco. Pero no se cumple esa regla. Pero son pequeños. No hay mucho palabra como así en turco. Shishman significa gordo. Inanmak, creer. Hangi, cual. La mayoría de las palabras que terminan en vocal posterior, le, hacen su respectivo cambio a vocal anterior para la siguiente silaba. Hmm. Mira, esa es también, es un poco difícil para entender. Dice que la mayoría de las palabras que terminan en vocal posterior, le, hacen su respectivo cambio a vocal anterior para la siguiente silaba. Senegal. Por ejemplo, Senegal. Senegalliler. Alkol. Alkolü. Festival. Festivali. Petroller. Mira, no se cumple esa regla. Mira. Yo también tengo dudas. Ahora. Lo siento. Mira, no se cumple esa regla. Mira, no se cumple esa regla. Alkol, festival, petrol. Las palabras que terminan en vocal anterior. Que terminan en vocal posterior. termina con un vocalo posterior termina con A hacen su respetivo cambio a vocalo anterior para la siguiente mira son excepciones también por ejemplo Senegal significa es un país senegal es un país mira Senegal esa palabra Senegal termina con un vocalo posterior pero en el sufijo toma la vocalo anterior y Liler normalmente Llar normalmente después de A debe ser seguida con Llar tenemos que decir Llar pero viene Liler ese es un excepción pero dice que termina con un vocalo posterior L vamos a seguir pero dice que ispanyollar Españoles y israeliler cumplen la regla Españollar mira termina con L la letra L pero toma un sufijo A después de O viene A esa regla cumple esa palabra cumple la regla y voy a terminar queda un poco algunas palabras compuestos no cumplen la armonía de las vocales por ejemplo bilgisayar palabras compuestos por ejemplo bilgisayar es ordenador o computador bilgi con las palabras bilgi y sayar bilgisayar no cumple esa regla ilk bahar primavera ilk primero y bahar primavera ilk bahar primavera ilk bahar también no se cumple esa regla y además los siguientes sufijos son invariables por lo que no cambian con la armonía vocales y dice que esos sufijos no cambian no cambian nada por ejemplo can por ejemplo can no puedes decir can o con por eso a veces no cumple la regla pero las palabras la mayoría parte de las palabras turcas se cumple esa regla y puedo responder si tienes algunas dudas puedo responder voy a ver los comentarios ahora en esta palabra como se pronuncié adın adın ne adın ne yusuf rania dice que selam aleyküm se dice a todos las personas o solo lo somos los musulmanes no todas personas creo que pueden usar pueden porque es un soludo religioso pero también en Turquía he visto algunos cristianos algunos cristianos también usan ese saludo no tienen problema con usar ese saludo creo que puedes usar si eres cristiano también puedes usar pero en la vida merhaba o solo selam es mejor pero también puedes usar es un saludo muy bueno no estoy en contra de ese saludo pero a veces la gente no prefiero usar crees que es una buena idea para practicar la pronunciación y saber más del idioma escuchar música turca no puedes recomendar algún cantante normalmente yo no pensaba que escuchar música funciona pero ahora creo que he cambiado mi mi pensamiento pero si te puedo ayudar escuchar música pero te aconsejo que aprendes cada palabra de la música de la canción aprendes cada palabra busca las letras de la canción y aprendes y aprendes sus sentidos después de ayudar más Estela dice que no hay reglas sin excepción pero hay poco en la regla armonía hay poco poco excepción hay palabras que suena como se escriben hay palabras que suena como se escriben no entendí hola Miranda creo que sería más cómodo para ti y para nosotros también que escribieros en un tablero que de qué hablas de tablero de qué escuchar música y ver las películas surgas te ayudar si comencé a ver tarde pero muy interesante esta metodología que explicas para explicar porque me distrae Estela gracias esa regla es un poco difícil antes antes había hecho creo que tres videos sobre esa regla pero creo que esos videos no son buenos creo que no saben mucho por eso necesitaba hacer un video más sobre esa regla que hace un pizarrón creo yo en vez de cuaderno para mí hacer en el cuaderno es más fácil más fácil por eso prefiero hacer un cuaderno en un pizarrón pizarrón pizarra ahora ahora no tengo mucha oportunidad mucho no sé por ejemplo ahora no puedo usar mi ordenador bien mejor porque es un poco antiguo pero no sé la gente entiende lo que escribo puedo cambiar mi estilo en futuro no hay problema saludos Noelia saludos vale ojalá explique bien esa regla ojalá explique bien si no tienes pregunta voy a terminar el vivo muchas gracias por participar ese vivo quiero hacer más vivos y ojalá te ayude te ayuden mis videos mis vivos mis canales también tengo una cuenta en instagram en tiktok puedes verlos también y como todas está bien en cuaderno yo aclaré lo que no para mí no hay problema yo quiero mejorar mis videos por eso estoy abierto a los consejos no hay problema mirando mirando Magalibak no pero te no pero no te preocupes entendemos muy bien en la libreta pero con pluma color negro con sí sí con no te preocupes 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 vale amigos yo voy a terminar el vivo si no tienes pregunta voy a terminar creo que llevo 40 minutos haciendo vivo podrías hacer un examen y así podemos saber cuánto sabemos muy buena idea Sanía muy buena idea si puedo hacerlo puedo hacerlo bueno amigos hasta luego buenas tardes para mí porque ahora son las 6 son las 6 de la tarde en Turquía ojo que tengas buen día para vosotros buen tarde y hasta luego hola Noelia hasta luego